El pinchazo de la manifestación del domingo fue el remate del fracaso colectivo de la política. Fracasaron los convocantes que no lograron un aluvión a la altura de su fatalismo. Fracasó Sánchez por recular ante ellos y fracasó el independentismo que se arriesga que vuelva el Frente Nacional. El mayor golpe se lo llevaron los que creían que el golpe lo iban a dar ellos. Solo ganó algo a Bascal. Primero le copian el discurso, ahora se cuela en la foto con Rivera y Casado. El globo pinchó, pero la izquierda no debería olvidar cómo sube las elecciones. En el asunto del relator, el presidente sí, ha vuelto a balbucear sin tino y ha acabado rompiendo meses de negociación con el independentismo por miedo a la carcundia. Ahora la pelota está en el tejado de los independentistas a los que Sánchez les ha dado un ultimátum. Plata o plomo, presupuestos y negociamos o elecciones y, ojito, que vienen los malos. La respuesta ha sido otro ultimátum, o referendo o nones. Quizá por eso todos fracasan, porque no hay negociación, solo chantaje. Hay que exigirles que hagan su trabajo. Apaguen el fuego, no lo provoquen. Diálogo, cesión, acuerdo, arreglen esto.